Música No quisimos pasar desapercibidos con la niña ya que es la última de la casa porque pues a veces los pequeños detalles son los que lo hacen grande a uno Entonces, con mucho cariño y con todo el amor del mundo, María José, para ti Tus padres y tus hermanos, los que están y los que no están, te están acompañando en estos momentos y te deseamos la mejor de la suerte en todo el trascenar de tu vida de hoy en adelante Dejas la niñez y pasas a ser un adolescente Es duro el camino, pero siempre y cuando lo sepamos llevar, se vuelve llevadero En la casa les enseñamos a hacer las primeras letras, pero la página de su libro lo escribe cada uno Y a ti te toca escribir el tuyo de hoy en adelante Felicitaciones, Dios te bendiga, te llene, te colme de bendiciones y muchos éxitos en tu vida De hoy en adelante Espero que esto lo sepas aprovechar para bien tuyo y de toda tu familia que te queremos con mucho cariño Gracias